En Texas, el condado de Bell ha declarado estado de desastre local para el 8 de abril, mientras se preparan para una gran afluencia de visitantes para presenciar el eclipse solar total. Autoridades de Bell prevén que en los días previos al eclipse, la población de Bell de unos 400 mil habitantes se duplique. La declaración de emergencia se emitió para que en caso de que se necesite asistencia estatal, sea más fácil coordinarla. De momento han aconsejado a la población que obtenga gasolina para su vehículo y compre alimentos antes del 4 de abril. Dios le bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Se acerca el gran eclipse americano del 8 de abril, que terminará de formar varios símbolos proféticos apocalípticos sobre el territorio de los Estados Unidos. Un evento celestial que atraerá a muchos visitantes en las zonas por donde pasará la sombra del eclipse, ante lo cual el condado de Bell en Texas emitió hace unos días una declaración de catástrofe local ante la llegada del eclipse total. La declaración permite controlar y coordinar el tránsito y otras necesidades durante el eclipse. Las autoridades del condado dijeron que esperan un intenso congestionamiento de tráfico, escasez de combustible y extenuación de los cuerpos de primeros auxilios, hospitales, comida, supermercados y la red celular desde los días previos al eclipse del 8 de abril. Asimismo prevén que la población del condado de 400.000 habitantes aumentará dos veces, incluso tres, cuando la gente llegue a Texas a presenciar el infrecuente fenómeno. David Blackburn, juez del condado, dijo en una conferencia de prensa que la declaración de emergencia ayudará al condado a planear, prepararse, responder al eclipse y coordinarse con el estado si es necesario, a fin de proteger la salud, seguridad y bienestar, tanto de residentes como de visitantes. El condado de Bell, que se encuentra en el centro de Texas, está exhortando a sus habitantes a quedarse en casa y evitar manejar en lo posible, surtirse de medicinas, comprar comestibles y llenar sus vehículos de gasolina a más tardar el 4 de abril. Además, el condado se rotó a sus oficinas y advirtió que la señal de celular podría ser intermitente e instó al público a usar teléfonos de línea fija. A esta noticia debemos sumarle que el eclipse solar que se aproxima en Estados Unidos, México y Canadá ha generado un inusual fenómeno educativo, ya que algunas escuelas han optado por cancelar las clases para permitir que los estudiantes se encuentren a salvo en la comodidad de su hogar. Diversos distritos escolares de Texas estarán bajo la sombra casi total durante el próximo eclipse solar, con lo cual con esta acción se busca proteger la seguridad de los estudiantes, dice la noticia. Por su parte, también en los municipios de México, por donde pasará el eclipse total de sol, se suspendieron las clases por razones de seguridad con el fin de salvaguardar la seguridad de los alumnos. Ante estas medidas que se han implementado en México y los Estados Unidos, surge la siguiente pregunta. ¿Será que algo grave va a pasar durante el gran eclipse? ¿Algún evento catastrófico? Y mi opinión es que no. Nada grave va a pasar durante el eclipse del 8 de abril, ya que como lo he dicho en videos anteriores, el eclipse solo marcará sobre los Estados Unidos estos símbolos proféticos apocalípticos, que indican que tiempo después, posiblemente en lo que resta del 2024 y en 2025, se den los grandes acontecimientos que llevarán a la caída del mundo actual. El eclipse es solo una advertencia que Dios nos da de que ya se acerca el fin. Es por eso, querido amigo, que te hago una invitación especial. Entrega tu vida al Señor Jesús, arrepiéntete y pidele perdón a Dios por tus pecados. Amalo con toda tu alma, mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.